Culminó la primera disciplina de las Olimpiadas de los Transportadores del Municipio. El equipo de la Administración Municipal se coronó campeón en la modalidad de fútbol 8 tras derrotar a Asojuntas. Con la disciplina de minifútbol, las empresas de transporte del municipio dieron inicio a las Olimpiadas de Integración que son avaladas por el Instituto para la Recreación y el Deporte. Durante 15 días, los transportadores disputaron los encuentros en la modalidad de fútbol 8. Noche tras noche se reunieron en el Estadio Municipal 28 de noviembre para afrontar los compromisos en jornadas llenas de emoción y con el acompañamiento de sus familias. El fin de semana anterior se jugó la final de este torneo entre los equipos de la Administración Municipal y Asojuntas, quienes habían sido invitados al evento. El compromiso terminó empatado a dos goles y para conocer el campeón fue necesario ir hasta la definición desde el punto penal. Allí los integrantes de la Administración fueron más efectivos y se coronaron campeones tras convertir en tres de las cinco oportunidades. Las Olimpiadas continuarán con la participación de los transportadores en juegos autóctonos como el Tejo y Bolirrana y disciplinas como el Villar y Futsal. Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar.